Echale, échale candela Que yo quiero calentarme Junto al calor de una vela Alrededor de una vela fue Tuve ese día contigo Alrededor de una vela fue Tuve ese día cautivo Alrededor de aquella candela Tuve mi primer amor Alrededor de aquella candela Mi padre me la pidió Echale, échale candela Que yo quiero calentarme Junto al calor de una vela Echale, échale candela Que yo quiero calentarme Junto al calor de una vela Mira que bonito se pone el sombrero Ese guitarro como los grandes toreros Mira que bonito se pone el sombrero Mira que bonito se pone el sombrero Ese guitarro como los grandes toreros Echale, échale candela Que yo quiero calentarme Junto al calor de una vela Echale, échale candela Que yo quiero calentarme Junto al calor de una vela Junto al calor de una vela Mira que bonito se pone el sombrero Ese guitarro como los grandes toreros Ese guitarro como los grandes toreros Mira que bonito se pone el sombrero Ese guitarro como los grandes toreros Ese guitarro como los grandes toreros Echale, échale candela Que yo quiero calentarme Junto al calor de una vela Echale, échale candela Que yo quiero calentarme Junto al calor de una vela Echale, échale candela Que yo quiero calentarme Junto al calor de una vela Echale, échale candela Que yo quiero calentarme Junto al calor de una vela Echale, échale candela échale candela, que yo quiero calentarme junto al chalón de una ojera, échale, échale